Si hay una palabra que yo creo que expresa la manera de hacer sobresalir uno su propia opinión o su deseo de poder o su deseo de tener, yo creo que esa palabra es control. Tener el control es ser la última palabra en una determinada área de la vida o en una determinada empresa o ante un grupo de personas. Tener el control. Tener el control significa que mi voluntad es la que se va a realizar. Tener el control significa que yo soy el que se entera de todo lo que está sucediendo. Tener el control significa que nadie puede oponerse a lo que yo resuelva. O sea que yo creo que esa palabra, que es una palabra relativamente reciente, sirve para describir el tipo de apego que nosotros tenemos a nuestra propia voluntad, a nuestro propio plan, a la satisfacción de nuestro yo. A veces por razón de vanidad, a veces por razón de codicia, a veces por razón de sensualidad o por otro motivo. Tener el control. Queremos el control. Queremos el control. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que tiene el control? ¿Quién es el comandante? Comandante es el que está mandando, el que tiene el poder ejecutivo en un determinado lugar. Y Cristo, que conoce muy bien la naturaleza humana, con el texto de hoy de San Marcos, nos está ayudando a descubrir que precisamente cuando hablamos del reino de Dios, es de Dios. Y si Dios reina, entonces el control no está en mis manos. Yo creo que esto es de lo más difícil de entender cuando hablamos de la aceptación del Evangelio. Aceptar el reino de Dios es aceptar que el control no está en mis manos. Es aceptar que ese control está únicamente en manos de Dios. Y unos ejemplos muy sencillos tomados de la vida cotidiana, tomados también de la naturaleza. Ejemplos que utiliza Cristo para que nosotros entendamos un poco lo que esto quiere decir. Imaginémonos el agricultor que siembra la semilla en la mañana y por la tarde ya quiere obtener una planta y quiere ya sacar fruto. Quiere controlar el proceso, pero resulta que el proceso tiene su propia ley, tiene su propia norma. Funciona a su propio ritmo. Si este hombre empieza a jalar la semilla para hacerla crecer, pues echa a perder lo que iba a ser la planta y no logra tampoco nada. La gente que tiene otros oficios, como por ejemplo en la cocina, también sabe de esto. Si una persona dice, bueno, yo quiero sacar este arroz, quiero sacarlo en dos minutos o en tres minutos, pues no importa cuántas llamaradas o cuántas tazas de agua le eche, no va a lograr lo que quiere. Ese proceso tiene su propio ritmo. O sea que la naturaleza nos educa ya en eso de detenernos y entender que el control no es algo que tengamos siempre. Nadie puede adelantar el amanecer, nadie puede ni siquiera detener algunas de las fuerzas que conocemos muy bien en la naturaleza. Se dice que el gobierno de los Estados Unidos invirtió decenas de millones de dólares en un proyecto para tratar de ver qué se podía hacer para controlar la estación de huracanes y para detener un huracán. Y la gran respuesta es que no se puede hacer nada. Es decir, son tantas, tantas miles de toneladas de agua y de aire caliente que están metidas en una superficie tan supremamente amplia que no hay nada que se pueda hacer. Aprender a perder el control, pero sobre todo aprender a entregar el control a Dios es la lección básica, la lección primera para poder entrar en el reino de Dios. Es Dios el que sabe en qué momento y de qué manera tienen que suceder las cosas principales en nosotros. Y cuando llegamos a esa confianza, porque sabemos que Él es sabio y que Él es bueno y que Él es poderoso y llegamos a esa confianza, ahí empezó el reino de Dios en nosotros.